Andrés García, famoso por ser todo un galán en su época, hoy el actor disfruta su vida con todos los logros que ganó con el sudor de su frente, sin embargo, en varias entrevistas asegura ser preparado para partir el día menos pensado. Al ya tener en orden sus bienes para su familia, sin encambio hace poco se separó de su esposa Margarita tras 20 años de matrimonio. El actor de 79 años asegura que ya eran constantes las discusiones, motivo que los llevó a separarse, cabe mencionar que al parecer la señora no quiere firmar el divorcio. Sin encambio pese a la edad y a su estado de salud, al actor no le hace el feo la posibilidad de encontrar nuevamente el amor y aunque lo ve bastante complicado por los tiempos que se viven hoy en día, desearía la misma suerte que está llevando Vicente Fernández Jr., quien recientemente se le ha visto muy bien acompañado de una mujer escultural, quienes ha sido en tendencias en las redes sociales. Andrés García se caracteriza por ser todo un caballero con las damas, por lo que no descarta en volver a encontrar el amor, pero con alguien más joven que él, por lo que al momento debe de solucionar los procesos legales con Doña Margarita, con quien estuvo casado por 20 años y aunque en su momento declaró estar un poco mal de ánimo, está consciente que cuando una relación ya no se entiende, lo mejor es tomar caminos distintos. El actor, quien en su momento fue muy cotizado al ser el galán de la televisión, ha enfrentado una serie de complicaciones de salud, por lo que ha salido adelante ante todo, pero en esta última ocasión dejaron secuelas y por ello disfruta de la playa de su casa, disfrutando de su familia cada vez que lo visitan, ante esto él ya está preparado para ya no estar presente, sin encambio en una entrevista aseguró que la edad no le impide un nuevo romance, comentando que nunca es tarde para volver a empezar. También aseguró que tras su ruptura por más de 20 años con su esposa, no ha querido firmar el divorcio, por lo que aún conviven juntos, ya que la situación actual que afronta México lo ha complicado mucho como para que cada quien tome su rumbo, acercándolo más a su familia, el actor se ha dado cuenta de lo valioso que es la familia, por lo que no ha sido fácil asimilar su separación, por el momento están en proceso, esperemos que pronto logre concluir sus diferencias. ¡Suscríbete al canal!